Y les contamos además que el sindicato CESIF ha convocado hoy una concentración frente al centro de mayores Gran Residencia ubicado en la calle General Ricardos para reclamar la vuelta a la jornada laboral de 35 horas para los funcionarios de la Comunidad de Madrid. La concentración va a tener lugar a las 11 de la mañana. Esto es Onda Cero.